Y yo les quiero garantizar a ustedes a los fanáticos, a todos y a los que están aquí que ese sentimiento de que nosotros tenemos un trabajo incompleto, lo sentimos todos. Y el compromiso mío, de mis socios y de las derechas de operaciones es que este año nosotros terminamos el trabajo. Muchas gracias. Realmente la organización del escogido es una organización modelo porque tiene una directiva y un propietario modelo. Y yo quiero que estamos en su pleno referente a la directiva que nosotros tenemos. Que me pongan atención, estimados amigos, y que recibamos con un fuerte aplauso. Y le demos la bienvenida al escogido Facebook Club a Camila Marini, que desde hoy deseo de su parte de la familia de las mujeres que les escogimos. Yo con mucho orgullo y mucha humildad presento a mi querida hija Sofía como la madre que le conoce a este año. Y estoy muy orgullosa de representar a un gran equipo y a la mejor fanaticada del béisbol. Gracias. 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 Gracias.